hola vamos a hacer una masa de hojaldre vamos a ver si nos salen este unas banderillas bueno entonces este hoy empezamos quiero mandar saludos a es de parte de patricia el m para sus hijas auxil y saluditos también saluditos para lucho campos desde él vive en chile para yaqui dice que le gustan los pajaritos saludos para lupita cortez de querétaro saluditos para hilda hernández díaz de tultitlán estado de mexico saluditos para yoli isabel desde chile es una fans que dice que es fans número uno saluditos para maritza pérez desde caracas saludos para guillermo fernández de guamantla saluditos hasta guamantla chulo mi estado para rosa rose de argentina saluditos para deli garcía saluditos para brian perrigo saluditos para carolina cruz de la república dominicana saludos para silvia santillana saludos para xochitl cordero no de xochitl cordero para su mamá para la señora elia estrada saluditos para julia morales julia morales para su hija tania y su nieta jimena saluditos rené rojas de argentina me pregunta que diga yo mi nombre pues soy martín moreno sánchez soy mexicano y fortuna de ser plascalteca saluditos entonces vamos a empezar con la receta vamos a poner 600 gramos de de harina algo así como cinco tazas una dos tres cuatro cuatro y cinco cinco tazas de harina más o menos unos 600 gramos vamos a ponerle tantita sal algo así como unos 6 gramos 6-7 gramos hacemos la presa y le vamos a poner la sal una cucharita de estas la salita que es de 5 mililitros ahí está ahora le vamos a poner 60 gramos de de mantequilla margarina se le puede echar manteca de sal ahí ahí está ahora le vamos a poner 350 mililitros de agua y a ver cómo nos queda de preferencia agua fría esta es agua fría lo tenemos en el refrigerador bueno vamos a ponerle 350 no se lo vamos a usar toda para ver que tal que tal nos queda y le vamos a poner el jugo de medio limón aquí tengo 450 gramos de de mantequilla para aceite está muy dura, ahorita la vamos a suavizar con la mano y entonces vamos a revolver nuestra masita no sé si dije bien, 450 gramos de mantequilla para afeiteo, para hojaldre voy a unchar toda la guita, yo creo y creo que le va a faltar más creo que ahorita llevamos 350 mililitros, ahorita vemos que onda es que no todas las harinas vienen igual de secas, unas vienen mas húmedas entonces creo que le vamos a poner otros 100 mililitros más ahí está 100, le vamos a poner todo vamos a poner todo yo creo que otro poquitito permítanme, déjenme traer una espátula vamos a poner todo no se den cuenta que no, no está tan difícil podemos hacer esto así como lo estoy haciendo luego la doblamos otra vez y le damos más así o igual la podemos tallar de otro modo, así yo para mi gusto pues es mejor así así ya estaba uno con un ritmo así, suavecito y como que es menos presión que está rodando y así nos apoyamos contra la mesa, contra el tablero y podemos tallar de otro lado con el tablero 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 con la mesa ahí está ya ahí está ya hacemos una bolita y la dejamos que descanse unos 5 minutos mientras me lavo las manos bueno, entonces ahí está bueno, entonces ahí está la masita vamos a poner por acá mientras aflojamos nuestra mantequilla vamos a cortar un pedacito para poderla aflojar vamos a hacer esto así si estuviera en la panadería pues aquí le daría unos fuertes golpes para deshacerla pero pues aquí hasta voy a tirar el teléfono entonces vamos a tratar de comprimir la cara así así agregamos otro pedacito y lo aplastamos ahí está agregamos otro pedacito, lo mismo porque se recomienda que la mantequilla o margarina esté esté durita, esté fría ahí está otro pedacito se dan cuenta que no cuesta mucho trabajo ahí está ahí está así así bien más o menos tenemos un cuadrito ahí está ahora vamos con la masita ahí la tenemos vamos con la masita vamos con la masita lo que hacemos aquí vamos a voltear lo vamos a cortar aquí en cruz ahí está entonces agarramos un pedazo para acá un poquito el pedazo para acá este para acá y este para acá ya está ponemos otra poquita de harina y paloteamos esquinado así para acá también dejamos grueso en el en el centro así ahí está como se dan cuenta pues está su pancita aquí entonces ponemos la la mantequilla la ponemos en el centro y lo que hacemos es doblamos esta para acá esta para acá esta para acá y esta para acá y ahí la tenemos entonces ponemos tanta harina echamos la harina encima y hacemos esto así y paloteamos no es fuerza tener un rodillo aquí tengo uno pequeñito también se puede con el rodillo es mucho mejor con el rodillo así está chiquita la mesa entonces vamos a palotear así como les digo no es fuerza que que sea con un rodillo se puede hacer con con un palote bueno hasta con un palito de un palito de escoba así como este así así entonces ahora doblamos acá doblamos acá y vamos a hacer lo mismo así ahí está echamos un polvito la volteamos un polvito aquí encima y paloteamos ahora lo paloteamos a lo ancho como se dan cuenta que no no está difícil ni es muy pesado claro no es pesado ahorita en este caso porque es poquita pero siendo un paño grandísimo pues sí sí la verdad sí cuesta trabajo agarramos volteamos y la doblamos así ahí está entonces la vamos a meter al refrigerador unos 10 minutos y ahorita le vamos a dar otras dos vueltas ok bueno entonces así quedamos bueno pues ya pasaron este 10 minutos y aquí está no veo si estoy grabando o no bueno creo que sí estaba grabando como les digo ya pasaron 10 minutos le metí al congelador entonces vamos a a palotearle más ponemos arimita nuevamente arimita encima y hacemos lo mismo hacemos esto para que no se nos dificulte tanto paloteamos como se dan cuenta reposó ya está suavecita está manejable vamos a palotearle al revés hacia allá ya está volteamos doblamos ahí está así ahí está así que lo que vamos a hacer es nuevamente lo mismo ponemos arimita palpita encima y presionamos así y paloteamos no se recomienda darle todas las vueltas seguidas los dobleces porque se le va a salir la mantequilla por eso es recomendable dejarla que repose que descanse tantito ya va a ser mucho más fácil darle los otros dobleces aquí ya esto van a ser cuatro y lo vamos a dejar descansar otros diez minutos para posteriormente palotearlo lo que vamos a hacer es palotear doblar y ya vamos a hacer lo que las figuritas que tengamos que hacer pero ahorita lo vamos a dejar reposar otros diez minutos más se siente muy buena y ya vamos a dejarla la masita doblamos y dejamos que descanse otra vez lo voy a meter al refrigerador nos vemos el ratito lo que vamos a hacer es vamos a prender nuestro horno de la estufa ahí está no sé por qué no sirva lo de la temperatura no se puede subir ni bajar marca 350 grados entonces vamos a esperar un momentito a que pite para ponerle aquí donde dice estar ahí está vamos a estar ahí está y ahí lo dejamos que que se precaliente y entonces nos vemos más al rato bueno pues ya ya pasaron otros diez minutos ahí está les comento que les estuve metiendo al congelador entonces vamos a hacer lo mismito otra vez echar la harinita y lo mismito ya está estaba recetando acá de este lado y y Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Entonces lo vamos a doblar de nuevo. Aparejamos. Doblamos. Lo voy a alargar otro poquito más. Y ya está listo. Y ya está listo. Y lo mismito. Aquí ya vamos a hacer las figuritas. Ya no se me desesperen. Aquí ya vamos a tender. Después de que esté tendido ya empezamos a hacer las figuritas. En este caso vamos a hacer unas banderillas. A ver qué tal nos quedan. Bueno, para no alargar mucho el video. Lo pauso tantito y lo largo. Bueno, pues ya casi está listo. Y ya está listo. Con el palito vamos a enredarlo. Para poderlo mover. Ahora lo ponemos de aquí para allá. Ahí está. Así es que le doy gradito. Vamos a cortar las orillas. Ahora vamos a sacar los tantos de. No tengo una medida exacta. Pero. Con esta caja de papel vamos a sacar el tamaño. Son como de. 3 centímetros y medio más o menos. Cortamos la orillita. Entonces vamos a. A marcar. Estos más o menos para que queden bien derechitas. De otro modo pues se va uno. Cortando pero así van a quedar bien parejitas. Así. Se agarramos y cortamos. Ahora vamos a poner ya la charola. Esa es la charola. Así es. Y aquí veamos ya. ahí están nuestras banderillas aquí lo que hacemos con un tenedor un cuchillo le hacemos unos piquetitos para que no se nos vaya nada a voltear porque corre el riesgo de que se volteen ahora lo que se esponjen si salen como yo espero van a esponjar bien bonito pues ahí está, ya lo tenemos así entonces lo vamos a dejar por acá tantito vamos a seguir con este pedacito vamos a extender otro poquitito vamos a extender esta rola 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 Vamos a agarrar este azúcar plas, se lo vamos a poner encima, lo que hicimos es pulvoreamos el azúcar plas encima, ahí está, listo. Bueno, lo que vamos a hacer es una vez meterlas al horno, está a 350 grados, ahí va la primera, y ahí va la segunda, más o menos va a tardar como 20 minutos, pues aquí nos quedó esta, lo vamos a poner aquí, ahí está, y aquí vamos a hacer dos cuadritos nada más. Podemos hacer dos reguiletes, lo que sea, vamos a sacar de acá, vamos a hacer unos reguiletes, cortamos acá, acá, acá y acá, agarramos, doblamos estas dos puntas, así, estas dos así, no, ya está sin olvido, estas dos, y estas dos así, y estas dos acá, y ahí está, nuestro reguilete. Sin embargo, vamos a dejar un neto cuadro, podemos hacer esto, acá, acá, y unos panecitos que así los hacen, así, ahí está, y aquí le vamos a poner también azúcar rilas. esto es lo más seguro que se van a subir de color porque van a ir abajo bueno mis amigos entonces vamos a dejar que pasen unos 15 minutos y ahorita nos vemos bueno pues llevan 16 minutos y así van nuestras banderillas ahí están y ahí están estos lo voy a voltear y nos vamos a esperar yo creo otros 10 minutos más bueno pues ya pasaron 26 minutos y creo que ya están lo malo de esta estufa que solamente el calor lo tiene abajo como se dan cuenta está prendida la resistencia no sé cómo se llame está prendida abajo y arriba no entonces vamos a ver yo pienso que ya está no sé cómo se llame la resistencia no sé si llame la resistencia no sé si llame la resistencia no sé si llame la resistencia y entonces